Lo había intentado replicar en unas partes del mundo. Sí, está pegando. Vale, pues ya tenemos. ¿Ahora sí? Falta el sonido, a ver, hola, hola. Si quieres que hable yo para que veamos cómo está el sonido, niveles, volúmenes. A ver, el de charla convencional. A ver si está saturado el nivel. ¿Qué tal está la cerveza de Friarín? Sí, gracias. Bien, bien, bien. Todas las cervezas de aquí son de este tipo, Lager. A mí me gusta más hacer cerveza. Bueno, en España la verdad es que nunca he estado en España, pero hay mucha cerveza europea más fuerte que esta, ¿no? Que es la tipo Ale o la Stout. Me gustan más. Creo que es esta, mira. Y Carastra. Ah, está la verdad, ¿verdad? Esto. ¿Cómo? Cauden Carolus. No sé cuál es esta. Así se llama, Cauden Carolus. ¿Y está aquí o no? Aquí se consigue raramente, pero sí se consigue. Ah, pero no es muy fácil. No, 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 no. Es raro. En algunos super es así. Pero es muy rica. Aquí alrededor hay lugares donde consigues buenas cervezas. Esta no es mala. No, a mí la Victoria me gusta. Es buena. La Victoria, la Pacífico y la Bohemia son las que más me gustan. A mí la mexicana que me gusta es la Negra Modelo. Ah, la Negra Modelo está buena también. Esa es la que más me gusta. La Negra Modelo es oscura, ¿no? Sí, claro. Es como la modelo, Clara Modelo y Negra Modelo, ¿no? Sí, hay Modelo Especial y Negra Modelo. Ah, Modelo Especial, esto. A mí la Modelo Especial me gusta. Allá se venden algunas también, ¿no? De las mexicanas. Sí, las que más encuentras es la Coronita. Corona. Corona. Y aparte de Corona, igual la Pacífico, si vas a un restaurante mexicano y así, sí que tienen varias. Tienen. Pero si en el Super, la que tienes en todos lados es la Corona. Pero está en todos lados. Un paquín de varias encuentras. Sí, es una cerveza mundial esa. En casi todos lados hay. ¿Tú estás grabando ya? Sí. Ah, vale. Pues... ¿Cómo empezaste tú con Riberg? ¿Cómo fue la cosa? Porque tú no estabas haciendo, digamos... Tú no eras científico ni estabas en este rollo, ¿no? Pues, bueno... Es difícil de explicar. Yo nunca he sido una persona convencional, si se puede hacer así. La escuela me aburría, no me gustaba. Entonces, para mí fue importante como que empezar mi propia búsqueda, ¿no? En un sentido, siempre estuvo regida por saber quiénes éramos, saber a dónde íbamos, un poquito de esto, de qué es la realidad, o qué es esto a lo que le llamamos la realidad. Siendo así, bueno, me la pasaba yo en librerías, de este chavo, siempre buscando, bueno, pues, algún secreto antes de la internet, ¿no? En las librerías, pues, encontraba todo tipo de cosas, cosas muy interesantes, cosas muy malas. Ahí me encontré un libro de Jacob, en una librería, se llamaba El espacio y la conciencia. Un libro negro de un editorial por acá, en donde hice como que sintonía con muchas de sus ideas, en cuanto a aspectos teóricos, como él los definía, que eran acerca de los componentes básicos, digamos, de lo que llamamos realidad. Entonces, me componente tanto con lo que decía este libro, y luego, bueno, supe que había otros libros y todo esto, que lo empecé a buscar. Y lo empecé a buscar, bueno, insisto, antes de internet, la manera de encontrar a la gente, empecé a buscarlo en unas cosas que se llamaban Libro de Páginas Blancas, que era como la sección amarilla, pero de personas. Busqué por apellido, no recuerdo si tuve contacto primero con algunos hermanos, y a raíz de eso, conseguí el contacto de Jacobo, y tuvimos una cita en la una. Le hablé por teléfono y él, pues, como que no entendía de qué se trataba. Yo tenía, qué sé yo, 18 años y él tendría 38, me llevaba 20 años. Pero, bueno, supongo que le llamó la atención, ¿no? Que una persona totalmente X se tomara la molestia de buscarlo a raíz de uno de sus libros. Me citó ahí en la UNAM, y a partir de ese momento nos hicimos inseparables. O sea, empecé yo a colaborar con él, y, pues, bueno, yo he sido lector ávido. Entonces, memorizaba todo lo que tenía que ver con las cuestiones de las que él hacía. Leí mucho de neurofisiología, mucho de cuestiones de conciencia, los estudios que había, por ejemplo, con electroencefalografía de momento, las técnicas más avanzadas. Y me interesaba mucho, personalmente, bueno, pues, acompañarlo a él en un sentido, en su búsqueda de la conciencia o de la verdad, más allá de los paradigmas conocidos. ¿Esto por qué año era, más o menos? Eso fue en 1987. Para 1988 ya trabajábamos de tiempo completo, pues yo, digo, al mismo tiempo que tenía un par de actividades extras, mi actividad principal, porque era, en un sentido, mi vocación, era estar en el laboratorio con él. Y nos la pasábamos, digo, a veces haciendo cosas que nos gustaban hacer, por ejemplo, porque durante un tiempo, luego de ahorita, te digo, había una psicóloga que trabajó con él como por el 87, 88, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. ¿Era Mari Corsi? No, pero después se quedó trabajando con Mari Corsi. Una güera ella. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, eh, eh, ¿Tere Vale? No, no importa, pero el caso es que estaba trabajando con ella y también lo ayudaba mucho Miguel, el de las computadoras. Yo conozco a Miguel que estaba en las computadoras. No me acuerdo tampoco ahorita el nombre. Ya tiene rato y todo eso. Fegi, Fegi Ostrovsky. Ah, sí, Fegi, Fegi Ostrovsky, ¿cómo es? Ostrovsky. Ostrovsky. No, no era. Ella estuvo también. Ella, sí, todos, de alguna manera, tenían que ver con Jacobo. Muchas de ellas estudiaron con Jacobo, de hecho, en algún momento. Luego, pues, ellas tenían sus propios laboratorios, estábamos todos en la Facultad de Psicología y en la UNAM. Pero, vamos, durante varios años fui yo como que su colaborador más cercano. Te digo, hacíamos juegos así, juegos es su decir, o sea, en realidad toda parte del aprendizaje. Teníamos unos aparatos ahí, antes de los métodos más modernos, digamos, captura de señal electroencefalográfica, había unos aparatos análogos que formaban con plumillas, que seguramente los vemos en películas, ¿no? Está una plancha grande y en esta plancha hay plumillas que con tinta van en un papel que va corriendo, van imprimiendo la actividad en amplificadores análogos y eran equipos muy, muy caros. Aquí eran equipos que solamente tenían pocos laboratorios. Entonces, a mí me interesaba, y parte del aprendizaje, pues, saber manejar esos aparatos, ¿no? Sin ningún entrenamiento técnico. Pero, bueno, el entrenamiento es cuestión de interés, básicamente. Entonces, le decía, a ver, muéveme los aparatos, ¿no? O sea, para que cambiara las frecuencias y todas las características de los equipos. Y yo llegaba y los acomodaba, ¿no? Porque, pues, nos llevaba gente. Y si él no estaba, pues, yo tenía que hacer una carga de todo. Era muy divertido, una persona inteligente, capaz, rara. Rara es una palabra quizá muy usada y quizá poco definida. Me refiero a raro en el sentido de que tenía puntos de vista no convencionales. No en el sentido de que hiciera cosas que otros bien podían considerar raras, ¿no? O sea, me refiero al mainstream. ¿Y el mainstream a qué me refiero? Bueno, pues, a la investigación tradicional. Que de lo que trata es, bueno, de encontrar potenciales evocados en donde pones en la región occipital electrodos de una persona y luego le presentas estímulos. Digo, son cosas que se han hecho durante décadas, ¿no? Y registras la actividad electrónica holográfica y, bueno, tienes alguna hipótesis detrás y entonces desarrollas una metodología para que en un experimento puedas comprobar o no tu hipótesis inicial, etcétera, ¿no? Jacobo trabajaba en un sentido, y eso fue lo que me interesaba, más allá de la experimentación per se, buscando en un sentido, yo lo podría llamar filosofía experimental, buscando siempre más allá de los hechos empíricos básicos qué era lo que lo sustentaba. Y, bueno, seguramente varias de las personas con las que has hablado pues van a, o han hablado ya de esto contigo. Él tenía, su teoría está sintérgica en donde, pues, proponía que había un campo que emanaba de la comunicación entre las neuronas y que este campo interactuaba con la matriz básica que daba origen al espacio-tiempo. Recuerdo pláticas, pues, digo, yo vivía ahí desde las, no sé, 8 o 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? A veces nos pasábamos tardes enteras a platicando. Y era muy interesante discutir con él todo este tipo de cosas porque de alguna manera u otra siempre estábamos en the edge, ¿cómo se traduciría eso? En el límite de lo que era conocido y planteando ideas que llegaran un poco más allá. Eso era muy interesante. La teoría sintérgica, ¿cómo explicarías un poco la teoría sintérgica de Jacobo? Básicamente... ¿Desde tu punto de vista? ¿De dónde lo sabes? Ok, bueno, lo que él decía es que todo lo que vemos de alguna manera u otra es una creación de la conciencia, ¿no? En el sentido tal de que, bueno, no son cosas que él dijera, o sea, son cosas conocidas, ¿no? Hay una serie de estímulos que provocan ciertas reacciones dentro del organismo a través de los medios de recepción, digamos, como es el contacto táctil, presión, temperatura, visión, audio, que entran en nuestro sistema y nuestro sistema las interpreta o las reacomoda y crea esta experiencia sensorial unificada que nosotros conocemos como nuestra conciencia, tal cual. Si uno lo ve desde este punto de vista, en el sentido de tratar de hacer un análisis de por qué es que vemos lo que vemos, ¿no? O sea, sí, está bien, yo te veo a ti, ¿no? Ahí está la cámara, tenemos una cerveza aquí, hay un lugar a nuestro alrededor, pero si yo me digo, a ver, ok, pero ¿qué es lo que estoy viendo, no? O sea, ¿cómo es que esas reacciones eléctricas se pueden convertir en una experiencia, no? ¿Dónde está el secreto? Y ese es donde estábamos volcados. Y la teoría decía, ok, el cerebro es lo más complejo que existe en el universo, al menos en el universo conocido, porque, bueno, hay n cantidad de interacciones entre n cantidad de neuronas, bla, 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 y se multiplican y... El punto es que tú llegas a tener la entidad conocida más compleja del universo. Él decía que la forma en que interactuamos con el resto de las partículas, vamos a decirlo así, del universo, era a través de un campo energético que se formaba por la interacción de todas estas neuronas a nivel cuántico, aunque nunca obviamente teníamos las herramientas como para llegar hasta allá, era mera hipótesis, pero que había esta interacción que permitía que el cerebro fabricara esta conciencia, ¿no? Ahora, básicamente todo esto que te digo es literalmente lo que decía ahí. Hay poco que interpretarle porque es bastante claro. Más allá de si la hipótesis es correcta o no, bla, 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 él, digamos, en su parte científica, en su lado científico, decía, ok, esta es mi hipótesis, pero como volvemos a lo que estábamos comentando hace rato, yo necesito comprobarla, necesito diseñar una serie de experimentos en donde podamos ver si esta hipótesis se manifiesta correcta en el mundo de los hechos, ¿no? De alguna manera u otra, muchos otros experimentos, comentábamos previamente, no, no, como se quedó grabado, acerca del potencial transferido. Esta idea se nos ocurrió en un viaje a Cuernavaca, no, en un viaje a un simposio en Querétaro. Él había trabajado ya en una cosa que se llama comunicación directa, si mal no recuerdo, en donde pensaba que cuando dos personas estaban interactuando y luego analizabas el cerebro de cada uno de ellos a través del electroencefalograma, las frecuencias a las que estos cerebros funcionan tendían a replicarse. Él llamaba a esto una especie de comunicación primitiva. Comunicación es una palabra forzada, pero bueno, él la utilizaba mucho. O sea, la idea es que tú y yo ahora estamos hablando de que nuestra actividad cerebral, de repente, puede ser muy similar. Sincrónica, sí. Entonces, en alguna práctica, te digo, en ese simposio en Querétaro, en la carretera, no me acuerdo cómo quedamos, en que sería interesante ver si podemos hacer algo en un cerebro y ver si en el otro cerebro se replica. Porque, bueno, si estamos presuponiendo que hay una interconexión, dijimos, ok, si está la interconexión de una manera fácil de comprobarla es vamos a aislarlos, vamos a hacer que interactúen. Luego los aislamos, luego estimulamos a uno, sabemos cuál es la respuesta que debe de obtenerse, porque, como decíamos hace ratito, o sea, si yo este simulo con lustro, el cerebro tiene una respuesta muy clara y muy concreta. Es un potencial que es una respuesta electrofisiológica ante una señal. Si esta persona realmente está en contacto con la otra persona, en determinado momento yo debo de ser capaz de ver una respuesta al mismo tiempo que genero la respuesta en este cerebro en el otro cerebro. Entonces diseñamos el experimento de manera tal que pudiésemos tener con una precisión de milisegundos la lectura de ambos cerebros que estaban en cámaras separadas y luego intentamos en incluso laboratorios separados, la idea era tratar mucho más lejos. Ya no supe si lo hicieron, pero bueno, la idea era tratar de hacerlo hasta Europa o algo así para que hubiera una distancia considerable. Manejamos mucho la hipótesis, por ejemplo, de que si este fenómeno se estaba dando era la paradoja EPR. No sé si ya han hablado de ella. Un poquito. Ok, la paradoja EPR es de Einstein, Trosten, Potolsky. Es una práctica que tenían ellos. Había un paper en donde decían que no puede haber interacciones entre dos objetos a una velocidad mayor a la de la luz. Digo, sería difícil hacerlo sin una representación esquemática, pero vamos a decirlo así. Si aquí tienes un punto, un punto básico, ¿sí? Sí, verdad. No sé qué tanto te han contado otras personas, entonces. Bueno, me he contado, pero... ¿Quieres venir con la cámara y vemos el esquema? Sí. Mientras lo cuentas. Déjame pensar la manera de... No, 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 está bien. Pero vamos a... de esto de una manera... Simple. Igual de este lado para acá, ah, no, porque te va a tapar la nosa. Aquí igual, ¿no? No sé si haya... Ok, la idea es esta. Es un cono. Este es el tiempo presente. Y del tiempo presente, esta distancia es este eje. Mi momento presente es hoy, aquí. Si yo disparo un rayo de luz aquí, la luz va a extenderse a 300 mil kilómetros por segundo. Quiere decir que la luz va a cubrir esta distancia en cada unidad de tiempo, va aumentando la distancia que el rayo pasó. Sí, no sé, si hacemos pausa, seguimos. Si no, vuelvo a empezar, ¿eh? Sí. Bueno, como has hecho la... Voy a tomar un corte ahí, has hecho la... Si quieres, o lo volvemos a hacer, digo, para que tú... para que quede bien el rayo. Sí, si quieres la siguiente. ¿Aquí o a la... Sí, o sea, lo que no quiero es gastarte más hojas de las... Ah, no, tranqui. Ok. ¿Vamos? Ok, bueno, la idea es esta. Hay un cono del tiempo, se le conoce. Es una representación esquemática en donde el presente está contenido en este punto. ¿A qué se le dice? ¿Por qué es un cono? Porque el cono, en este caso, representa la máxima velocidad conocida en las leyes de la física, al menos conocidas, ¿no? en donde son 300.000 kilómetros por segundo. Estos 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad que la luz tarda en llegar de un punto a otro. Obviamente, conforme el tiempo va pasando, que es verticalmente, la luz va llegando más lejos. Vamos a decirlo así, digamos que esto es un año, o sea, aquí son 300.000 kilómetros... Ah, no, esto es por segundo. Digamos que esto es un segundo, la luz ya recorrió 300.000 kilómetros en el primer segundo. Pero, si hay un evento que sucede más lejos de los 300.000 kilómetros, sucede aquí, fuera de este cono. Entonces, se dice que este evento, déjame ponerlo de este lado, si este es mi presente, y aquí hay otro evento, en realidad... ¿Cuánto es otro evento? ¿Qué quieres decir? Otro evento, aquí, aquí vamos a decirlo aquí, yo aquí disparo una... una pistola, para que la luz de la información del disparo llegue a otra persona, tiene que viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, un segundo después, ya en 300.000 kilómetros a la redonda, se ve que yo disparé la luz, la pistola. Pero cualquier evento que suceda antes de esto, o sea, antes de que la velocidad llegue, de la luz llegue, es un evento sincrónico, en este caso se le llama así. Esto es, es un evento que es, porque es más rápido que la luz, no puede haber una causa de este hacia este. Toda causa de este hacia el futuro puede estar, tiene que estar aquí adentro. es decir, para entendernos, si yo veo el disparo a un millón de kilómetros en menos de un segundo, estaríamos hablando de un evento de estas características. Así es, exactamente, un evento sincrónico. No se puede, según las leyes de la física convencionales. Einstein. Bueno, esa es la paradoja, por eso es la EPR. Einstein decía, bueno, la paradoja es, ¿cómo puede ser que estos dos eventos estén conectados si la luz todavía no tiene velocidad para llegar? Y esto es porque hacían, hay un experimento de, no recuerdo el nombre ahorita, hacen que dos partículas interactúen y luego las partículas se sepan. La idea es que, Alan Aspect, lo he dicho en 1982, la idea es que si las partículas están más lejos de lo que este cono permite, vamos a decirlo aquí, que este es mi cono de la velocidad de la luz, y la partícula está más lejos, digamos que en un segundo está a 600 mil kilómetros en vez de 300 mil, no puede haber nada que suceda en esta partícula que altere esta otra partícula, porque tendría que emitir una señal que va a 300 mil kilómetros por segundo y nada puede viajar más rápido. Y nada puede, por definición, en este esquema, viajar más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, Alan Aspect demostró en 1982 lo que era una teoría desde los 20, si mal no recuerdo, en donde se demuestra que sí, efectivamente, si dos partículas interactúan, siguen conectadas de manera instantánea. aunque estén en regiones completamente distintas del universo. Esta es la idea que inspiró un poquito la idea del potencial transferido. Si dos cerebros están conectados, pero como decíamos, el campo neuronal trabaja a nivel física elemental y va, por lo tanto, más allá de los límites conocidos o establecidos por la física convencional, entonces debería ser posible, nunca logramos hacerlo a la distancia, como te digo, al menos no mientras yo estuve ahí, pero debería ser posible que esta conexión fuera medible. De hecho, en los experimentos que hacíais, la distancia no debería de ser importante, porque si uno estaba en una cámara Faraday, estamos hablando de que no había, o sea, no pasaba luz, no pasaba sonido, o sea, era una cámara aislada electromagnéticamente. Eso, ¿no? Exacto. Es decir, que el hacer la distancia era como para corroborar algo que en realidad ya estaba ahí. Era la segunda fase. La primera fase es demostrar a nivel experimental que había una conexión. Hicimos varios experimentos al respecto e incluso hubo colaboración ahí de algunas otras personas. Yo en lo personal no me atrevo a definir si los resultados eran todo lo estadísticamente significativos que deberían haber sido. Sin embargo, no es algo que me preocupe. ¿Por qué? Porque la estadística per se no creo que sea una buena descripción. Menos de eventos de esta naturaleza. Si funciona en un caso ya se está demostrando que funciona. Exacto. ¿No? Y que no conozcas todas las variables que están involucradas no implica ni que no existe el fenómeno ni que existe. Simplemente no sabes. Tú puedes ver que funciona. Hay maneras de explicarlo. Sin embargo, yo creo que la puerta la abrimos y de hecho hubo réplicas en otras partes del mundo y experimentos muy similares. Se abrió una puerta muy interesante a comprender un poquito más la naturaleza del mundo en el que vivimos. Todo basado obviamente en la teoría sintérgica. Por platicarte otra de las ideas de experimentos que algunos no llevamos a cabo teníamos la... Bueno, él, Jacobo, tenía la idea de que si el campo neuronal produce una alteración física alrededor es posible medirla en otra cosa que no sea la interacción con cerebros sino, por ejemplo, en una distorsión de alguna otra señal electromagnética o bien algo tan fundamental como por ejemplo la gravedad. Entonces teníamos incluso un láser en el edificio que en aquel entonces te estoy hablando de 88, por ahí, de 89. Pues un láser, ahorita hay lásers hasta en apuntadores así para para hacer este presentaciones de PowerPoint, ¿no? O sea, un láser es un aparato convencional, pero en aquel entonces no era un aparato convencional. Él de alguna manera se les ingenió, era muy ingenioso para conseguir lo que querían, se les ingenió para conseguir un láser y nuestra idea era de un edificio de la UNAM a otro edificio de la UNAM pero que estuviera mucho más lejos, mandar la señal, el láser y luego rebotarlo en un espejo para yo tener aquí en otro en otro aparato de captura una variación de la del pulso, que en este caso pues iba a variar hacia arriba o hacia abajo o según porque la Tierra vibra todo el tiempo, ¿no? Entonces hay cierta tolerancia en donde tú dices ok, más o menos tres milímetros o centímetros yo tengo la tolerancia en base al viento y a los edificios y al terreno bla, bla, bla pero la idea era esta, ok, si es posible que el cerebro esté en interacción con el resto de las cuestiones físicas lo veamos o no quizás es posible de entrada que un cerebro o una serie de cerebros meditando alteren en un punto cero 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 uno por ciento la atracción gravitacional, ¿no? O sea que fueran capaces de desviar un poquito de desviarlo un milímetro, un micromilímetro, ¿no? Digo, jamás se llevó a cabo porque a lo mejor no era un experimento del todo no había ni las herramientas para hacerlo de la manera correcta pero lo que quiero ilustrar con el punto es que siempre estábamos como que tratando de buscar formas de llegar más allá de lo convencional, ¿no? Algunas eran totalmente imprácticas y lógicas tontas incluso, ¿no? O sea, pero estábamos siempre tratando de inventar, de buscar maneras diferentes de hacer cosas que nadie más había hecho. ¿Hasta qué punto Jacobo era alguien especial? Es decir, yo cuando leo, por ejemplo, su biografía que data del año 91, hay como episodios, cosas en sus descripciones y cosas que cuenta donde digo, yo no sé si me... O sea, yo no lo conocí, entonces escucho lo que dice y digo, bueno, pues esto lo leo y bueno, entradame lo creo o no, pero son eventos como muy extraordinarios que no sé hasta qué punto son literatura o forman parte de cosas reales que él vivió. Correcto. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que dice que está con una mujer a la que él llama Pea en la biografía. Creo que es Lea. En alguno de sus libros, creo que en el diablo en la biografía salió unos varios. Pero esta mujer era una que era su... era su pareja. Ah, ok. A ver, entonces cuéntame más, cuéntame más. Espera un momento, a ver si... el diablo... O sea, era una mujer que se llamaba Pea. Ay, lo tengo aquí todos. Pero la historia es que él está en una reunión con varía gente y de repente y de repente, creo que es la vez que la conoce a esta chica, entonces de repente él la ve, siente una gran atracción y él cuenta que hay un momento que están todos ahí reunidos donde realmente se levanta y levita del suelo. Ok. Él cuenta esto. Sí, nunca había oído de esa historia en particular. No. De hecho, ese libro lo he ojeado, nunca lo he leído. De hecho, de hecho, yo me apunté aquí levitar o algo así. Pero no, no, nunca has oído ninguna historia en la que Jacobo levitara o hiciera alguna cosa tipo esto. Con lo más cercano que he visto son los libros que tiene con Pachita en donde él habla de, bueno, fenómenos super naturales si se le quiere llamar así. Yo en lo particular y en lo personal y en lo que valga jamás vi nada raro. ¿Visión extraocular, por ejemplo? Esa la intentamos durante mucho tiempo con gente que iba y entre nosotros mismos. Yo durante mucho tiempo, no mucho tiempo, pero entre varias otras cosas que hacíamos, intenté la famosa visión extraocular y no, nunca pude hacer nada. Pero porque decía que tenían que ser niños, ¿no? Decía que tenían que ser niños, efectivamente. Ay, eso me está lo de levitación. No sé, ¿dónde era? Supongo que levitación. Sí, lo has leído bastante. Bueno, ahora no sé dónde está el momento este, pero... No sé a quién se refiere en el libro. Antes de... ¿Antes de Teresa, ¿con quién estaba ahí? Viti. ¿Cómo? Viti. Ah, sí, Viti es con... Ya. ¿Y antes? No sé. Cuando yo lo conocí, estaba con Viti. Más bien, empezó a andar con Viti desde como al año de que yo estaba ahí. Viti era una mujer extraordinaria, mucho, muy inteligente, muy sensible. En mi opinión, lo mejor que le pudo haber pasado a... Lo que pasa es que no siguieron. No, no, no. Jacobo tenía un carácter difícil. Es que, a mí me dijeron que ahí no está Viti y entonces que era una mujer como muy sensible también, estaban como muy unidos y que de repente lo dejaron muy de pronto, él es como que se quería casar con ella, algo así, y nada, fue dejarlo con ella y rápidamente empezó con esta mujer. Algo así exactamente fue lo que sucedió. Es que hay tantas cosas. ¿Tú conociste a Teresa? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué me puedes contar? No me gusta hablar mal de la gente, pero no era una buena persona. No, ¿verdad? No. Mucho, muy histérica, controladora, manipuladora. ¿Por qué Jacobo estaba con esta mujer? No lo sé. No sé. Dolor, tal vez. Pero no era mal. Y tú... O sea, ¿tú te acuerdas cómo se conocían en ellos o algo? No, yo no tenía mucho contacto fuera del laboratorio con Jacobo. Hacíamos relativamente pocas cosas juntos. La diferencia de edad es sobre todo cuando yo tengo 20 y él tiene 40 pues es sustancial. Claro. Sí, hacíamos algunas cosas juntos. Reuniones ahí mismo de la universidad, por ejemplo. Alguna vez salí con él y con Biti, por ejemplo. A la fecha me llevo muy bien con Biti. Biti es una gran persona. Cuando salíamos de viaje por ejemplo también compartíamos muchas cosas juntos pero realmente su vida privada la mantenía privada y yo también. O sea, en ese sentido nunca estuvimos tanto tiempo o no nos platicábamos tanto. no sé cómo conoció a Teresa no sé mucho de esa historia. Yo estuve máximo un año cuando estuvo con Teresa pero estuvo como cuatro años con ella yo creo o algo así. Con Biti estuvo como desde el ochenta estoy inventando un poco tratando de recordar como desde el ochenta y nueve al noventa tal vez o el noventa y uno al noventa tal vez y en el noventa y uno porque Lea ya estaba ahí y Lea entra en el noventa y uno creo que conoce a esta Teresa. O sea, con Teresa realmente estuvo tres años y desapareció. Sí, exacto. Yo digo, jamás volví a ver ni a Jacobo ni a Teresa y no sé qué haya pasado entre ellas. ¿Tú crees que esta mujer podría ser una mujer? No tengo elementos para afirmar ni negar nada. Puedo decirte mi impresión personal a mí no me caía bien y siento que era una persona chantajista y manipuladora. O sea, más allá no puedo decir nada. Carlos Castaneda Una de las experiencias más importantes e interesantes que he tenido. Jacobo en aquel entonces era parte de un grupo privilegiado de personas entre las cuales me encontraba yo que éramos los únicos que teníamos contacto con Castaneda cuando venía a México. Él era un fenómeno mediático, sus libros eran vendidos por millones pero era una persona que extremadamente no me quiero no quiero decir tímida pero cuidadosa con su persona. venía aquí y éramos siete personas con él. O sea, siete mexicanos más un par de personas que venían con él. Con él venían siempre Florinda me parece. Florinda Donner. ¿Florinda Donner era rubia? Sí, era rubia me parece. ¿Y tenía buena relación con Teresa? No tengo la menor idea porque cuando yo estuve en varias reuniones privadas con Castaneda Teresa todavía no aparecía en escena. De hecho éramos Jacobo y yo al principio al menos. Te estoy hablando de antes de la época de Teresa. Me acuerdo una vez cuando yo conocí a Castaneda fuimos a la catedral de Metropolitana aquí en la Ciudad de México y hay una como capilla al lado de la catedral o sea está al lado de la grande y luego hay una pequeña capilla y ahí no sabíamos qué iba a ver era el punto de reunión y cada vez que entraba alguien porque yo tenía una afición muy grande sigo considerando que Castaneda es un genio una persona absolutamente genial y tenía una curiosidad especial de saber cómo era físicamente una persona que me había impactado de una manera tan profunda intelectualmente entonces sin querer formarme expectativas sí era interesante para mí ver cuál era el físico detrás de la persona y entraba gente grande pesada y de alguna manera o de otra yo decía no, no o gente elegante y algo dentro de mí sabía que no era Castaneda de repente veo entrar a una persona chaparrita con un traje viejo descuidado moreno chaparro canoso y dije es él y efectivamente era él era una persona extraordinaria y tenían gran estima de Jacobo consideraba que era una persona muy muy inteligente y y de alguna manera otra quería pues colaboraban trabajaban platicaban más que nada cuando venía él aquí en una ocasión nos invitó estábamos en casa de Jacobo tenía un departamento aquí mismo en la condesa y estuvimos Jacobo tenía un departamento ¿de dónde? ajá Alfonso Reyes ¿a qué lado? ajá casi enfrente de la iglesia antes de llegar a la iglesia sobre Alfonso Reyes hacia el norte había una gasolinera está la iglesia había una gasolinera enfrente y un cien cinco edificios antes de la gasolinera algo así en ese departamento tuvimos una de las reuniones con Castaneda ahí Castaneda y yo platicamos durante un buen rato él y yo solos mientras había más gente ahí como reunión pero a él le interesaron mucho y yo siempre he sido soñador lúcido entonces me dijo ¿cómo? cuéntame de tus sueños y empezamos a platicar estuvimos un buen rato hablando de sueños lúcidos porque el sueño lúcido es lo que él le llamaba ensoñación una forma de entrar a aspectos distintos de la conciencia en donde tú puedes tener una certeza idéntica a la que tenemos aquí de estar interactuando con un mundo que es completamente real e independiente a tu persona yo puedo por ejemplo en un sueño lúcido si este fuera un sueño lúcido estar hablando contigo puedo sentir las texturas puedo escuchar el papel hacer ruido puedo sentir el peso de la mesa con la misma claridad con la que te estoy viendo y escuchando y tocando las cosas entonces platicamos Castaneda y yo y este Jacobo también le interesaban mucho mis sueños lúcidos él no tenía sueños lúcidos por lo que recuerdo y bueno ese día Jacobo a mí nos invitó nos dijo quiero que se vayan conmigo él vivía en aquel entonces me parece que en Los Ángeles y nos invitó y Jacobo lo mandó al diablo no se llevaban bien a veces Jacobo decía que Castaneda no tenía corazón porque era una persona efectivamente muy diferente a cualquier otra persona que haya yo conocido Castaneda era un maestro de burlarse de la gente se burlaba de la gente y eso es una intuición mía porque lo más importante de su enseñanza no eran las historias que contaba sino era el hecho de que dijera lo que dijera lo importante es romper el ego entonces por eso la risa es un elemento tan poderoso durante la obra de Castaneda y a mí como que me quedó muy claro que a Jacobo no le encantaba la idea de que todo era una burla porque Jacobo era una persona muy seria en muchos aspectos era una persona que se tomaba todas las cosas muy a pecho él por ejemplo hablaba luego de que sentía no, me estás vibrando mal o sea no sé si usaba esas palabras pero no hay una energía aquí que no me está gustando y tú espérame pues energía de qué pero él sentía entonces era como una persona que estaba siempre a la defensiva a la expectativa de energías no quiero decirles malas ni demoníacas pero de baja vibración no sabía yo cómo definirlas y él sentía que Castaneda estaba un poco en esto o sea que Castaneda por ponerlo en términos coloquiales era una especie de brujo o malo sin que esto lo haya dicho jamás Jacobo pero sí había esta sensación digamos de que hay un bien y un mal para Jacobo al menos y de que Castaneda jugaba un poco con un lado medio torcido que a Jacobo no le encantaba Castaneda se burlaba gigantescamente de Jacobo por esto porque decía tú le haces puro caso a tu intelecto pero no sirve de nada a tu intelecto y se reía de él y Jacobo era una persona que se sentía mucho era mucho corazón entonces se tomaban las cosas muy a pecho muy personales incluso dejaron de hablarse durante no sé cuánto tiempo siendo que a veces también cuando se llevaban bien nosotros leíamos bueno se los mandaban a Jacobo pero pues yo también me los leía manuscritos de libros antes de que se publicaran porque Jacobo pues era una persona importante para Castaneda había una relación interesante ahí a mí me dijeron que en España hay una llamada de teléfono en la que en la que Greenberg está diciéndole a un editor en España le está diciendo quiero que publiques esto y el otro le decía como que no quería publicarlo y Greenberg le dijo él reveló un secreto que no podía revelar entonces yo voy a revelar lo que él me dijo entonces lo que Castaneda le dijo a Jacobo es que una vez solo por demostrar su poder había en estado de trance de meditación o en estado de concentración o de éxtasis o llámale como quiera había matado a un chamán con sus poderes psíquicos por así decirlo esto se lo contó Castaneda a Jacobo entonces Jacobo quería publicarlo en un libro que creo que nunca se publicó pero esto fue poco antes de que Jacobo desapareciera y había y había y había varia gente en el laboratorio que escucharon esta conversación entonces Jacobo les dijo sí porque me dijo que había matado un chamán solo por demostrar su poder y se ve que además dijo que Castaneda le había dicho que quería su cerebro para estudiarlo y Jacobo le dije a quien estudia el cerebro soy yo y se reía jaja alguna conversación parecida esa sí me tocó con su cerebro se refería a que Jacobo pensaba mucho no se refería a otra cosa pero sí era divertido porque ahí bueno o sea qué más podrías explicarme del grupo de Castaneda del grupo de Castaneda en particular me queda claro que él era una persona completamente inusual no tenía muchos intereses en común con el resto de las personas yo las veces que hablé personalmente con él yo soy una persona muy inquisitiva observo mucho y me gusta ver qué hay detrás por así decirlo de la persona entonces digo he platicado con N cantidad de personas durante toda mi vida algunos maestros espirituales por así decirlo y de todos Castaneda me ha parecido el más genuino pero al mismo tiempo el más mentiroso y quiero explicarme mucha gente toma los libros de Castaneda literales como historias de hechos verídicos no dudo que mucho de lo que esté escrito ahí esté basado en una realidad que todos nosotros vivimos compartiendo de una manera u otra sin embargo si me queda claro que él utiliza esos libros para burlarse de la gente a qué me refiero como te decía hace ratito lo importante no es el ego él decía siempre y esa es la historia que a mí más me queda clara tanto de las lecturas de sus libros como de mi experiencia personal con él la importancia personal es lo que te destruye cualquier cosa que yo pueda hacer para romper tu importancia personal no lo voy a hacer si eso requiere que me burle de ti que te haga llorar lo que sea lo voy a hacer entonces es especulación mía pero creo que a Castaneda le gustaba jugar con Jacobo porque sabía que Jacobo era un ego gigantesco entonces estos picones siento yo y de manera completamente mi interpretación personal eran exclusivamente eso destruir el ego de Jacobo porque para Castaneda el ego era la peste máxima entonces toda esta idea de mover el punto de encaje y de la ensoñación y del ¿cómo le llamaba? cuando tú fingías ser alguien que no eras el intento no el intento es la fuerza detrás del universo Castaneda es un filósofo excepcional excepcional el intento como fuerza básica motora del universo es excepcional la idea del desplazamiento de punto de encaje es excepcional y no vuelves a ver ideas así en ninguna otra parte de la literatura de ninguna forma platicando yo con él porque si traté de sacarle dos tres cosas le decía bueno y esto que pasó o es más bien una historia con un propósito me decía es intento es intento o sea no me respondía en un sentido pero en otro sentido si me daba la respuesta o sea a final de cuentas lo que se trata es de desbalancear no me gustó cuando Castaneda empezó a ponerse más débil cuando ellas siento yo las mujeres que estaban siempre celosamente alrededor de él cuando él estaba fuerte las mujeres eran secundarias y no me refiero a secundarias en un sentido despectivo por supuesto simplemente que él era el centro de atención pero creo que cuando él empieza a menguar su fuerza o fortaleza física pues las mujeres empiezan a tomar una dominancia y empiezan a controlar todo alrededor de su vida siento yo que por ejemplo ahí es donde surge el movimiento este de la tensegridad que es a donde se ha desviado un poco la enseñanza original que es acerca de estos movimientos que son pues una especie de yoga rápida no sabía yo cómo definirlo en donde se pierde el valor básico detrás de todas las enseñanzas de Castaneda que es romper el ego que es llegar a un estado de conciencia en donde tú te haces uno con la realidad y ellas como que empiezan a hacerlo mediático empiezan a hacerlo una cuestión de dinero empiezan a hacer al menos en México no sé si se siguen haciendo o ya no estas sesiones en donde había 500 personas haciendo tensegridad o en la última conferencia que fui a Castaneda cuando ya era más público pues había también en un foro importante más o menos de por acá había por lo menos unas 600 personas sentadas y estaba Castaneda si Castaneda hablaba pero fue la última vez que yo lo oí hablar en vivo y en un evento o así y ahí volvemos a lo mismo me quedó más claro que nunca que él se burlaba de la gente esa era su principal característica era entender quién eras y luego atacarte y hacerte pedazos no siento yo al contrario de lo que sentía Jacobo que con un afán de de mala onda si me explico sino con un afán de güey o sea nada de lo que piensas está bien nada de lo que piensas es correcto despierta eso siento yo que es un sentido muy irónico muy sutil muy fuerte y difícil de entender de cómo romper la importancia personal a través de historias a través de acciones a través de palabras a través de hechos ¿y tú crees que Don Juan existió? no lo sé no lo sé Jacobo fue a buscarlo nunca lo encontró nadie lo encontró ¿no? no no sé yo creo que él era un una persona excepcionalmente inteligente que se valió de historias o de su increíble capacidad para contar historias para romper el esquema de lo cotidiano esa es mi interpretación personal de quién era Castaneda y cuando dices o sea tú dices que Jacobo Greenberg o sea que él podía ver a Castaneda como alguien o sea más interesado igual en el poder o si no sabía igual el camino del amor del corazón que igual Jacobo pero tú no crees que Castaneda pudiera haber tenido algo que ver con la desaparición de Jacobo no porque Castaneda desaparece en el 98 muere y entonces sus tres discípulos más cercanas que eran Florinda Donner Aisha Belar y otra mujer Aisha o Aisha sí Aisha o Tania Belar o Aisha Belar bueno ellas desaparecen el día siguiente no se sabe nada más de ellas y ya no se ha vuelto a saber yo no yo le perdí la historia a todo lo de Castaneda desaparecen y desaparecen las mujeres más cercanas que estaban a su alrededor eso es interesante pero esto es en 98 sí cinco años después mira hay tres años después hay siempre habrá mil formas de decir las cosas creo que no hay no quiero entrar a Honduras pero no creo que haya una cosa así como la realidad creo que hay muchas realidades creo que hay un sinnúmero de universos que coexisten de manera simultánea y que nosotros todos nos comunicamos y nos vemos a través de nuestros propios universos entrando en contacto con estos otros universos con otros universos me refiero exclusivamente al tuyo a todos los que estamos aquí a cada persona cada persona en sí misma es un universo entonces digo basado yo en eso no veo mucho más allá de lo que yo te puedo decir ni de lo que nadie pueda decir en cuanto a lo que pasó o no pasó ese misterio es una cuestión triste precisamente quizá por el misterio yo tendría muchas historias o sea que me he hecho en mi cabeza a lo largo de los años que son mucho más mundanas de qué habrá pasado con él seguramente te han contado algunas de estas no quisiera yo incluso entrar ahí me parece interesante quizá más bien que hablar de su desaparición porque te digo yo ya no estaba yo cuando esto sucede sí de las personalidades que tratábamos o que se trataron a mí por ejemplo no sé si ya te comentaron de él hace poco estuve con él que bueno gran persona interesante colaboramos con él en un artículo y creo que en un libro menciona a Jacobo que escribió hace poquito Fred Alan Wolf físico de los Estados Unidos también tenía un trato interesante con Jacobo Fred Alan Wolf luego búscalo él es un físico en los Estados Unidos una persona muy rara con visiones acerca de la física cuántica distintas me parece que a él lo entrevistan en ¿tú qué sabes también? ajá en ese y él lo conocisteis también porque él me suena mucho de esto es un tipo con el pelo blanco y garla así es Fred Alan Wolf es de las personas que venía acá en México platicábamos con él Salvador Freixedo otra persona lo puedo encontrar mira de hecho con Salvador Freixedo tengo que contarte esto tú me tienes que explicar a ver si tú me puedes ¿lo del otro Jacobo Greenberg? ¿lo de qué perdón? ¿el otro Jacobo Greenberg? ¿cuál otro Jacobo Greenberg? no bueno sí y hace no sé unos meses más también le mandé otro mail porque no lo he contestado nunca más después de este mail de recibiste no sé qué no tal no he recibido ningún otro mail de él no sé se me ha contestado y no lo he recibido no sé es una cosa súper extraña ¿y tienes alguna otra forma de contactarlo? le mandé un mail al editor otra vez y no me contestó tampoco entonces busqué a su mujer porque su mujer es una que también es periodista en España entonces la busqué a ella le mandé un mail y me lo devolvió ok y no sé qué no sé cómo encontrar porque me encantaría hablar con él además por una historia que precisamente quien se la contó por primera vez fue la mujer de él y está en su biografía esto es un hecho es el hecho uno de los hechos más sorprendentes de todo entonces esto es o sea esto es muy fuerte o sea Jacobo aquí en España lo cuenta o sea el maestro Jacobo Albert Grimberg Silverbaum que también se esfumó no sabes este esto es que lo escribe Jacobo tres años tres años antes de desaparecer sí ese libro es más o menos del 92 del 91 o del 90 la primera edición del 91 91 es del 91 entonces él te cuenta aquí que había un hombre que se llamaba Jacobo Albert Grimberg que se lo contó la mujer de Salvador Rechedo y que este hombre era un hombre europeo que estaba dando clases en la universidad americana y era un tipo también muy interesado en el desarrollo del espíritu y la conciencia y todas estas cosas entonces un buen día agarra cinco alumnos y les dice que se van a ir a una reserva india que él se va a ir a una reserva india a desarrollar el espíritu y la conciencia y que los que quieran que vayan con él y vienen estos cinco entonces están dos años ahí en esta reserva india y un buen día este hombre sale a caminar por el bosque y nunca más vuelve a aparecer o sea se esfuma desaparece o sea no se sabe nada más ver entonces Jacobo acabó conociendo a un tipo que se llama José en España también aparte de Magdalena Rechedo que lo dice aquí otro tipo y este tipo le dice supongo que era amigo de Magdalena esto no queda muy claro en la biografía pero este tipo le dice que él fue alumno de este otro Jacobo Grimberg al que llamaban el viejo y que él un día estando en una librería en Madrid y vio unos libros de Jacobo Grimberg se pensó que era su maestro entonces lo miró y vio que no era su maestro porque era mucho más joven pero que todo lo que hablaba en los libros eran las mismas cosas de las que hablaba este otro Jacobo Grimberg entonces todo esto por un lado dices bueno se lo puede haber inventado Jacobo o no se lo puede haber inventado o se lo pueden haber engañado cualquier persona porque no lo conoció o sea pero Jacobo desaparece al cabo de tres años se desaparece y se esfuma tampoco sabe nadie cómo sí, exacto es como muy fuerte esto sí ¿Hiciste seguimiento de esto? o sea pues no sé nada o sea mi información es esta con todo el mundo que hablo su hermano dice sí, pues Jacobo me lo contó pero yo le dije ja, otro Jacobo jaja o sea no hay nadie de su entorno que yo haya encontrado que me haya podido contar esta historia y decirme nadie que realmente me diga porque Jacobo dice es que dice que dice cosas dice había escuchado de labios de grandes chamanes sucesos de implantación y sustitución de personalidad no, porque luego dice antes dice que sus discípulos se dispersaron no sé qué y entonces los libros eran bueno entonces este tipo le dice que los libros son muy parecidos a los de él y entonces sospechando que algún procedimiento misterioso había rejuvenecido al viejo José decidió visitarlo en México donde residía a Jacobo cuando me ofreció detalles de la vida del maestro de sus intereses y enseñanzas me di cuenta dice Jacobo que coincidían con los míos la fecha en la que Albert se esfumó también correspondía con el instante en el cual vi a mi madre en brazos de Moishe retornar de su operación cerebral o sea que es en este momento y entonces dice esto que había escuchado que chamanes y tal hablan de sustitución de personalidad habla de la propia Pachita que era tomada por Cuauhtémoc entonces dice comencé a sospechar que en medio del shock y la apertura que la visión de mi madre mutilada me habían provocado el espíritu del viejo se había introducido en mi cerebro y me había guiado a partir de ahí increíble entonces dice también digo dice recordé las enseñanzas nocturnas de mi infancia y los mandatos para colocar mis manos encima de libros especializados para que se me transmitiera su contenido rememoré toda mi evolución paso a paso o sea mi interés por las mimosas púdicas mismo que había desarrollado el viejo el paso de los vegetales a los gatos monos del cerebro humano la fascinación por encontrar una explicación para la perfección y el misterio de la consciencia de la unidad dice era Albert el arquitecto del plan y yo una simple herramienta en sus manos para realizar sus deseos o sea él realmente estaba pensando que realmente había no que alguien lo hubiera igual tomado pero sí que estaba su vida siendo dirigida por este oso así ahora debe ser fácil encontrar los libros digo si se publicaron pues no deben de existir pues no este es el tema ya los buscaste bueno los busqué por internet no los busqué en ningún otro lugar estamos claro son años 50 Jacobo Albert Greenberg Silverbaum no existe en internet y claro una universidad americana pero no tienes ni idea de cuál si eso no dice nada lo más fácil sería rastrear en 1950 en España no creo que haya habido 80 editoriales debe haber habido a lo mejor 10 pero igual estaban publicados solo en Estados Unidos estos libros si en Estados Unidos es más grande ese es el problema en Estados Unidos tal vez si había cientos de editoriales habría que saber si hay algún editor en Estados Unidos donde haya un tipo que se llama Jacobo Albert Greenberg y hubiera existido esta reserva el tema sería encontrar a Magdalena Frecedo si eso sería lo más fácil para que de dónde responde la información o quién era José que había sido alumbrado Magdalena es hermana Magdalena Frecedo es la esposa la esposa de Salvador pero ya te digo o sea y no sé por qué no los puedo organizar o sea yo creo que algún día los puedo organizar pero como ahora Salvador ya debe ser gigante cuando yo lo conocí hace 20 años ya tenía debe tener como 80 y muy largos casi 90 yo digo que sobre 90 yo lo conocí mínimo tenía 70 está muy mayor por eso es una cosa delicada igual de repente pero bueno sigue vivo porque no ha muerto una persona muy fuerte Salvador Frecedo fuertísimo lo vi un par de veces nada más en casa no me acuerdo de quién allá en la colonia en San Ángel al sur ojalá me acordara el nombre si me acuerdo el nombre te aviso porque a lo mejor su contacto en México sabe formas de encontrarlo claro él está en un pueblo a las afueras de Madrid no sé volveré a intentar mandarle un mail a ver si se abre este o en algún foro por ejemplo de gente de ese pueblo ¿de qué pueblo? ¿sabes qué pueblo es? afuera de Madrid no me acuerdo porque si supieras el pueblo debe haber a lo mejor cada pueblo tiene luego su propio municipio el estado tienen ya sabes en internet como local ya como una página local como una página local y ahí hablar con gente de ahí de pueblo digo se me ocurre yo creo que como él está tan metido en el tema de extraterrestres ovnis todas estas cosas creo que él se guarda mucho de de estar en contacto con la gente puede ser creo eh no sé porque me parece una persona o sea encontrar su mail fue la mitad de un año difícil me imagino no creo que sea una persona fácil de encontrar al final fue a través del editor y el tipo me puso en contacto no me pasó su mail sino que él hacía de puente hasta que ya después de haber hablado varias veces ya me pasó el mail pero luego de repente se como trabó ¿quién sabe? yo lo que recuerdo de él es una persona de un carácter mucho muy fuerte gritaba incluso a veces algunas cosas no gritaba enojado sino apasionado ¿no? o sea como que levantaba la voz más que grita una persona que habla muy fuerte de lo que cree y bueno sus libros puede ser un loco en un sentido porque dice cosas completamente fuera de lugar pero si tú aislas el contexto lógico de sus libros ves que el cuate tiene razón desde que empieza hasta que termina es irrefutable su argumento puedes o no estar de acuerdo puedes o no creer en lo que dice pero su argumento es irrefutable si es que en los estadios se genera una energía emocional bla 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 y hubiese estos seres pues si estarían ahí o sea es un poco como lo que hace Alexis Carroll Alexis Carroll en el País de las Maravillas es un libro de fantasía pero es un libro con una lógica perfecta todo lo que obedece ahí todas las historias que están ahí y la forma en que se cuentan es con una lógica perfecta eso es lo que sucede con Salvador Freyser Salvador Freyser tiene una capacidad increíble de abstracción para ver cosas que los demás no ven e imaginar causas probables hace muchísimo que no leo ni ojeo ninguno de sus libros pero me queda muy claro que es una persona muy brillante también y otra de las personas que yo tuve contacto gracias a Jacobo Jacobo era una persona muy bien vista por muchas personalidades que estaban trabajando en temas controversiales por así decirlo ovnis espíritus chamanismo cosas que normalmente van de la mano con y esto es una cuestión peligrosa con mucha charlatanería el problema de charlatanes es que es difícil saber cuál es el chamán verdadero el auténtico el que le cae un rayo y gracias a eso se vuelve un iniciado ¿no? y cuál es el que ve una manera fácil de hacer dinero y sabe que la gente cree cualquier cosa o sea yo me pongo un turbante y empiezo a hablar bonito y voy a ser seguidores aunque yo no sea una persona muy brillante de hecho conozco yo muchas personas así que ni siquiera son brillantes intelectualmente pero le encuentran a la formulita de qué decir para enganchar emocionalmente a las personas entonces mucho del problema con muchos de estos autores Jacobo incluido es el hecho de que se les tilda de ay pues es que juegan con cosas que no existen ¿no? lo que existe es lo concreto la materia la física todo está explicado fantasmas que me estás hablando y fuerzas sobrenaturales y entonces mucha gente de mainstream como que tiende a ver la investigación de Jacobo como la misma persona esta que me decías dentro de la UNAM tenía muchos detractores y también muchos amigos porque era una persona muy hábil socialmente pero si había muchos detractores que decían todo lo que hacen aquí es una toma de pelo no sirve para nada ¿no? siendo que en realidad no tenían la visión lo suficientemente amplia como para decir ¿qué importa si es real o no es real lo que están haciendo? ¿y real en qué contexto? están tratando de llegar más allá de lo que otros investigadores se arriesgan a por cuidar su nombre o por la reputación por lo que tú quieras él no tiene miedo de eso y creo que debiera ser aplaudido que haya gente que no tiene miedo de lo que los demás dicen para hacer investigaciones que pueden ser tontas o no eso no es lo importante que son o que tratan de ir más allá y de expandir el conocimiento ¿por qué? porque si nos encerramos en que ya está todo definido caemos en lo que sucedía a finales del siglo XIX en donde los físicos decían de la época ¿no? antes de la física cuántica pues ya la física está básicamente terminada sabemos todo lo que hay que saber el universo se compone de átomos los átomos tienen ciertos ciertas características interactúan de ciertas maneras todo es un universo estático en donde el espacio y el tiempo son reales y los demás son como bolas de billar en donde todo debe ser causa y efecto se acabó ya habían resuelto ellos la naturaleza la realidad llega 1920 o no sé qué llegan algunos investigadores como Niels Bohr como Heisenberg como todos ellos y destruyen por completo toda la física clásica hacen añicos ¿por qué? porque se atrevieron a ir más allá de lo que sus maestros les decían de que ya no hay nada ni para qué estudias ya no hay nada que decir ya está todo hecho ¿no? Jacobo era un poco en ese sentido esa persona alguien que se atrevía a ir más allá de los límites que no tenía miedo al que dirán y que al contrario decía pues esto es importante y lo voy a defender y en ese sentido pues atraía personalidades también muy interesantes siempre fue interesante trabajar con él luego hay un par de libros de él de los más últimos que son el prototipo no lo conozco y la fuerza vital del cielo anterior tampoco es el conozco el título ¿es el de poesía? no no es el de el de son sus vidas pasadas ok no lo conozco el título pero no en cuenta que él estaba en Andrómeda y se llamaba Ada Esos entonces tiene una una mujer que fue creada en el mismo momento que él los dos como si fueran una pareja cósmica rompen con alguna ley del universo X que es la de no intervención a los planetas que no están desarrollados cuando está viajando por el cosmos y quieren intervenir en un planeta entonces son aislados por la jerarquía del universo y condenados a él es condenado a doce vidas terrestres como si fuera una especie de penitencia entonces te cuenta cada una de sus vidas hasta que llega esta que es la última en la que teóricamente su padre que se llama Amikai o algo así no, esta es la mujer bueno el que representa que es su padre dice que le que le vendrá a buscar en la última reencarnación que es la doceao y que para regresarlo otra vez pues a su origen ¿no? no te hablo nunca de cosas de este tipo de reencarnaciones de... hablábamos mucho de esas cosas yo he tendido siempre o tendí siempre a ser mucho más escéptico que él y quiero definir correctamente la palabra escéptico para que no se salga del contexto actualmente muchas dicen que son escépticos porque niegan todo ¿fantasmas? no, eso no existe eso no es el escéptico el escéptico es el que dice hay un evento y hay una explicación pero entiendo perfectamente que el evento y la explicación son cosas distintas entonces en este sentido si hay una explicación que sea parsimoniosa con los hechos para mí es suficiente pero no completa no objetiva esto es los mismos hechos pueden ser interpretados de muchas maneras distintas y cada una de las interpretaciones es tan válida como las demás la única que hace más válida o menos válida una interpretación es el número de hechos que explica o que predice dicho esto el punto es que no hay forma de que puedas negar a priori o aceptar a priori absolutamente nada de lo que nadie diga creo que hay muchas formas de describir el universo y creo que Jacobo utilizaba una forma que muchos consideran fantástica pero que al mismo tiempo explica ciertas cosas para cierto grupo de personas ¿no crees que por ejemplo en la sociedad actual en el siglo XX precisamente se ha perdido precisamente lo que sería la realidad imaginaria fantástica mítica que de alguna manera complementa la la realidad tangible no de hecho creo que es justamente al contrario seguimos todos inmersos en realidades míticas y fantásticas el mismo materialismo es una realidad mítica fantástica tan fantasiosa como el más puro idealismo o como la filosofía de Berkeley George Berkeley que decía el ser de las cosas consiste en ser percibido y el último perceptor es Dios entonces tiene tanta razón él como quien dice que todo está hecho de átomos y materno y ambas son completamente teorías al vapor que están basadas en conjeturas y en un puñado de hechos vivimos y siempre viviremos inmersos por definición en nuestras ideas y en hipótesis con muy poquitos fundamentos esto es si si obedecemos a nuestra o sea esto siempre cuando estamos aquí en nuestra cabeza ¿no? nuestra razón pero se lo ha pagado a tal persona no voy a pagar hay una frase que de hecho yo la pongo en el documental como si fuera un pensamiento de Greenberg pero en realidad es de un escritor que no me acuerdo como se llama pero que viene a decir que la que la ciencia es en realidad una variación de la fantasía wow me gusta mucho y digo cuando lo leí digo esto creo que Greenberg lo diría también ¿no? hay una cosa que yo ¿estás grabando ya? sí hay una cosa que me gustó bueno que me gustó que me interesó de Greenberg que es cuando compara la noosfera de Chardín en realidad él dice creo que dice algo así como que el campo no ¿cómo se llama él? el hipercampo sería la estructura energética de la noosfera decía porque claro o sea Chardín decía que la noosfera era o sea el primer ángulo de la edad geológica que es toda la creación de montañas volcanes ríos o sea toda la la edad geológica de la tierra lo que habla de la edad biológica así es cuando ofrecen los nombres y luego de la noosfera que sería la edad del concepto de la conciencia ¿no? de la mente global o algo así ajá mente global sería una buena traducción como si hubiera una parte más de la estructura de la tierra que ya es la realidad pensante ¿no? sí creo que Jacobo decía algo muy similar sí ¿no? como si realmente este campo neuronal fuera ahí el campo neuronal sí con la suma de todos los campos neuronales crearán este hipercampo que sería un poco la noosfera en realidad son como la noosfera sería un concepto filosófico por así decirlo y el hipercampo sería una estructura él dice estructura energética pero claro él creía que el hipercampo tenía una realidad física sí sí pero no se ha medido nunca nunca se ha probado básicamente todos los experimentos que diseñábamos era para tratar de medirlo y en este hipercampo no habría localidad no hay localidad cosas sucederían instantáneamente instantáneamente exacto entonces cuando él habla de potencial transferido en realidad está hablando de que sucede al mismo tiempo simultáneamente como decíamos en este ejemplo que ni siquiera sé si quedó bien explicado pero bueno el punto es que efectivamente los eventos que van más allá de lo que es el límite conocido son simultáneos y es y es la no localidad local es lo que cabe dentro del cono no local es lo que está fuera del cono no local en este caso es como lo de aspect un evento que es instantáneo o sea la única forma de explicarlo es que aunque nosotros creamos que son dos partículas distintas a una distancia determinada en realidad siguen siendo un solo sistema entonces es una cuestión conceptual ¿no? el concepto es si dos cosas están lejos y separadas entre ellas son dos cosas completamente independientes porque este está aquí este está acá tienen dos locaciones distintas en el espacio-tiempo cada una de ellas está sujeta a en el momento en que están en estos lugares leyes de la física que no tienen por qué o sea lo que altera una no tiene por qué pasarle a la otra ¿por qué? porque son dos entidades físicas distintas en bla 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 que es una mera idea que alguien tuvo y que hay un consenso que respalde esa idea pero esto como muchas cosas de la física cuántica lo que hace romper ese paradigma espérate parece que son dos partículas que están separadas pero en realidad son un solo evento una sola cosa no hay distancia física eso es un olvídate de eso aquí aquí la distancia es un invento nosotros nos volvemos locos porque decimos igual que el tiempo igual que el tiempo nos volvemos locos porque vemos una distancia creemos conceptualizamos una distancia y lo mismo hacemos con el tiempo y luego bueno llega Einstein y dicen ok el espacio-tiempo es lo mismo y en realidad uno es distorsión de la otra bla 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 y toda la gente se hace bolas y nadie entiende nada y pues claro que nadie entiende nada porque es inconcebiblemente complejo pero nuestras descripciones al final de cuentas no son eso no son más que eso descripción y obvio cuando tú tienes una descripción que es coherente que explica una gran cantidad de hechos que puedes hacer predicciones con ella como un eclipse por ejemplo entonces tiendes a pensar que esa descripción es análoga a la realidad pero se nos olvida que no es cierto jamás hemos descrito ninguna cosa que se pueda llamar realidad lo único que hacemos es generar este campo de conocimiento y cada nuevo evento o hecho que entra es explicado o mediado a través de esta forma de ver el mundo pero nada más no pasa ninguna otra cosa si tuvieras que decir ¿qué pasó con Grimberg? tengo que irme a una expresión increíblemente banal y tonta no sé si sea tonta para mí él y Tere tienen una relación muy difícil porque la personalidad de ella es explosiva y la de él es explosiva son dos personas que entran en una relación de codependencia muy fuerte en alguna discusión a Jacobo le da un ataque al corazón ella se siente culpable y lo entierra y desaparece esa es mi mi teoría personal completamente terrenal y aburrida ¿por qué? no sé si se supo algo más de Teresa alguna vez creo que Lea me dijo que sí que la habían encontrado en un aeropuerto en Estados Unidos o algo así mil cosas la verdad es que la verdad es que cuando yo empecé el viaje y me empecé a encontrar con que todo el mundo decía esto de Teresa pues yo algún momento que dije bueno pues igual pasó esto igual Teresa simplemente lo mató o mira lo que has dicho hay quien dice que lo mató yo siempre he tenido una intuición que me dice que hay algo más allá de este evento cotidiano y he investigado no para encontrarme esto pero sí para ver entonces cuando me encuentro con la entrevista de Padilla y Padilla empieza a explicar toda una serie de cosas claro empiezas a ver que si Teresa tuvo algo que ver pero que lo más probable es que hubiera otros elementos asociados alrededor de lo que pasó no sé si sabías que hay robo de información en su casa le roban los discos duros tesis en las que estaba involucrado Jacobo antes de 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 desaparecer le dice a su hermano Jerry si algo me pasa cuento contigo esto es la última vez que lo vio más o menos si algo me pasa cuento contigo y a su hija Estusha le dice si algo me pasa ve con tu tío Jerry que él te va a ayudar o sea tenía 46 años son mensajes extraños entonces Padilla dice que probablemente Jacobo estaba siendo presionado por alguna entidad gubernamental secreta chamánica no sabe Padilla pero que Jacobo sí sabía y todo el mundo dice no es que nunca hubiera abandonado Estusha eso es algo que yo coincido totalmente pero que dice Padilla Padilla dice su hija Estusha era un ser muy vulnerable y muy fácilmente lo podían tener amenazado por este lado si hablas si dices cualquier cosa y te estamos amenazando pues ahí está tu hija o sea tú sabrás luego a partir de ahí si hay más cosas o sea hay un avión un testigo que le va a bajar en Boulder, Colorado de un avión van dos tipos de negro y una mujer que coincide con Teresa y Teresa se ve que le dice a Jacobo se ve que le dice a Teresa según el testigo ya estás contento ya tienes lo que ahí estás contenta ya tienes lo que querías lo cual coincide mucho con la personalidad de este testimonio que era un tipo de Boulder, Colorado que no tenía nada que ver entonces bueno es probable todo lo que dices mira Jacobo como te digo tenía amigos y enemigos en muchos sentidos y en muchos contextos yo digo no me gusta tanto especular por eso me voy por la teoría más aburrida de todas pero sí efectivamente es factible y probable que haya habido personas que están digamoslo así trabajando con cosas sensibles y que pensaban que Jacobo podía ser una persona que tenía algo que podía ayudarlos o sea sí sí digo no estoy no creo que no sea factible el hecho de que haya sucedido algo así venta de su cerebro ahora sí que literal ¿no? no sé ¿el te había hablado alguna vez de comunicación mental vio un satélite? que si a mí me afloro de eso no si no porque es una cosa que dice que estuvo en una confrente en Costa Rica que dijo que dijo como que ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿cómo desapareció? y todo y me vas a decir que estábamos hablando del experimento este de lo de que ah de lo del satélite satélite yo nunca supe nada de eso de ningún satélite lo que hacíamos nosotros era comunicación cerebro a cerebro y comunicación es una palabra que no debería usarse en mi opinión porque lo que sucedía era simplemente de que había la respuesta ya han visto los experimentos me imagino se genera una respuesta que es como un pulso cuando tú disparas un destello de luz el cerebro hace así y luego se sigue entonces lo que nosotros hacíamos en el otro cerebro es ver si cuando a este se estimulaba este tenía algún tipo de reacción si también tenía este pico los resultados no son conclusivos había que tener una estadística más avanzada la que siento yo utilizábamos en el momento y había que hacer muchas más réplicas en condiciones más controladas como para que a mi juicio hubiera tenido más peso pero aún así había resultados muy interesantes yo no hablaría de un nivel de comunicación porque no había propiamente a nivel consciente un mensaje que se transmitiera esto sucedía de manera totalmente inconsciente para las personas en donde si acaso si el cerebro reacciona la gente ni siquiera se había dado cuenta de que estaba reaccionando entonces no sabían ni para comunicarse ni para mandar ni recibir mensajes ni para ningún tipo de no tenía ninguna utilidad práctica ninguna bueno es el tema más que la práctica supongo que es lo que esto deja exactamente estamos hablando de una realidad cambia completamente la visión que tenemos cambia y esa era la meta de Jacobo o sea la meta de Jacobo era comprobar el hecho de que la visión del mundo tenía que cambiar que la visión de que el campo neuronal era una entidad física del mundo tan real como la gravitación era su meta principal yo en lo personal no me consta que haya hecho ni tenido pláticas con nadie de ninguna agencia del gobierno ni de inteligencia ni de nada de esas cosas todo lo que a mí me consta es que hacíamos experimentos a nivel práctico para tratar de comprobar una teoría en donde insisto el punto es está la fuerza electromagnética está la gravedad y está el campo neuronal o sea como una estructura física medible tangible que podía medirse y probarse y a partir de ahí que se podrían haber desarrollado un millón de cosas sí ¿y de Pachita te contó a él? de Pachita hablamos hablamos no era el tema favorito porque como que él tenía la sensación de que cuando se muere Pachita el nuevo chamán que quedaría su nombre era medio charlatán entonces no me acuerdo cómo se llamaba creo que era Pachita Enrique Ogales el hijo entonces creo que ellos no se llevaban bien incluso yo alguna vez acompañé a un cuate de España precisamente había una niña en ese laboratorio pasó mucha gente había una chava que se llamaba Erlinda ¿cómo? Erlinda no recuerdo su apellido exacto el teléfono es que estaba una de la de la otra ¿no? sí Erlinda creo que era amiga de ella amigo de ella un cuate un español no recuerdo su nombre que quería venir a operarse porque tenía un problema de cadera y yo los acompañé en alguna ocasión obviamente ella y yo no logramos entrar pero él entró y supuestamente iniciaron la operación y un año después seguía exactamente igual pero porque fue con Enrique Ogal de ella sí o sea vino a México exclusivamente a eso y un año después seguía exactamente igual es que Ogal mira yo vi un documental sobre él si yo de eso no supe mucho básicamente mi trabajo con él consistía en trabajo de laboratorio pocas veces salimos o sea a hacer cosas fuera fuimos un par de veces a Morelos íbamos más que nada a congresos para él era muy importante estar publicado entonces por eso sus libros o el interés de sus libros y por eso también artículos y ponencias en congresos eso era muy importante para él ¿Corto? sí yo creo que